muy buenas buscadores de los retros y bienvenidos a este último un bolsín de 2023 ya por fin estamos en el mes de diciembre bueno estamos en enero ya sé que estamos en enero o en febrero averigua tú cuando sale este vídeo pero ya estamos terminando el año y bueno pues no vamos a terminar malamente poquitas compras porque la verdad es que en diciembre bueno pues sólo pudimos ir dos veces o sólo dos días encontramos cositas pero oye ni tan mal ni tan mal sobre todo porque una de las compras que era una cosa que llevaba tiempo no lleva un par de meses buscando para hacer un regalo de reyes y la verdad es que tuvimos su estilo y por fin lo encontramos bueno pues no me retoma vamos con el un bolsín aquí está estas cositas y bueno pues tenemos un pequeño popurrí tenemos un poco de cositas la primera comprita fue este pokemon dash este jueguito bueno de la saga pokemon sin manual y yo pero bueno pues por dos euritos nos trajimos el cartuchito para casa y la verdad es que bueno pues tengo tengo un pequeño popurrí que es lo yo no lo juego lo juega mi hija ella le gusta la saga pokemon casi todos los juegos de pokemon y bueno pues ella es la que lo está disfrutando como digo por dos eurines bueno pues nos lo traemos para casa que más que vamos a querer más cositas bueno pues seguimos dando vueltas y apareció esto por aquí un pstation move un mandito de un move de para la play 3 que bueno pues tengo tengo un par de ellos y me faltaba un tercero pues para jugar a juegos de disparos de hecho tengo un par de juegos de el ryzen storm ryzen storm 4 o el time crisis 4 que creo que traía el ryzen storm que era el juego de la recreativa esta del pirate storm perdón y la verdad que un juego que me gustaba mucho cada vez que íbamos a la al cine pues íbamos a la bolera y él le echaba siempre unas monedas a ese juego me gustan mucho los juegos de de disparo y bueno pues lo tendré que poner a cargar a ver si carga o no carga o si habrá que cambiarle la batería de hecho estaba este y estaba también el mando pequeñito que es como un mando distancia o algo así pero ese la verdad es que no como la play se coge pero no se coge ya como un media centering y cosas así pues la verdad es que no me interesó pero el move si de hecho tengo un par de carcasas de pistola y tendré que buscar una carcasita pues para para esta de hecho los move ahora están difícil primero que están difíciles de encontrar y cuando los encontráis no están baratos están pidiendo 18 20 pavos por un por un mandito de esto se con suerte así que la verdad es que puedes comprarlo por por dos euritos pues la verdad que está muy bien terminando aquí la chuletilla y qué más cositas encontramos este día bueno pues un lotecillo de cintitas de casete de de casetes de espectro bueno pues tenemos por un lado estos tres casetes el espectro un camelo wars warrior perdón de dinámica esto seguramente será un recopilatorio el army moves 1 y 2 no sé si es el army movies la cara 1 y cara 2 creo que sí que será eso y éste tiene que ser pues será pertenecer a otro recopilatorio el non emit en la por las dos caras camelo warrior por las dos caras y el army moves digo que pertenecen a dos recopilatorios distintos por el color de la serigrafía estos dos están en color rosa y éste está en color negro de hecho dynamic pues varió la no sé si fueron ellos fue la quien producía los casetes vais a encontrar casetes con la serigrafía negra serigrafía rosa creo que incluso llegó a salir en azulito y cintas de casetes blancas y cintas de casetes transparentes vale todos esos formatos a ver si lo vemos un día de esto hago un recopilatorio y pongo los distintos formatos de dynamic igual que fueron cambiando el logotipo cambiaron el logo de dynamic también pues ya sabéis que salió así en pequeño grande y pequeño luego lo cambiaron a este más si hay distintas ediciones de los juegos con distintos lomos y bueno pues los coleccionistas saben que le gustan ese tipo de variaciones ese tipo de cosas y se vuelven locos y bueno pues también estaba allí este magic johnson magic johnson de espectro sólo sólo el casete y sin embargo os voy a dejar por aquí el enlace en el que compramos el juego con la caja una caja grande caja de cartón grande de espectro y bueno pues un poquito de baloncesto con la licencia de magic johnson esto la verdad que costuvo muy bien costaron dos euros las cuatro cintas a 50 céntimos cada cada cintita lástima que estuve rebuscando allí tenía una bolsa muy grande porque vi que puso esto allí y digo tiene más y dice pero eran casete bueno pues de copla y cosas así y la verdad que bueno pues no no había nada más pero siempre esto oye esto estuvo bien y bueno pues el mes lo acabamos lo acabamos por arriba mejorando mejorando lo presente esta te quedo ya no muevas más porque bueno pues otro día fuimos al mercadillo y fue además fue llegar y topar llegar y en la primera mesa estaba una nintendo ds y esta cosita roja que me llama la atención que ni más ni menos que bueno pues está en angust de mickey donald fijaos que bueno con su pestañita su tapa de pila sus pegatinas puestas si fija esto que pone dice que bocas esto fue una del bollica o creo que fue si no recuerdo mal pues una serie de pegatinas que era que una pequeña una frase de que y otra palabra no que bocas que pelazo que no sé qué no sé si encontraré alguna información sobre esto en internet o pegatinas o fotos o algo pero bueno pues fue una saca igual que estos muñequitos estas pegatinitas de estos bichitos que creo que se van basando en una serie de animación una serie de dibujos animados y el que se ha escrito aquí encima libre 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 quiero ser quiero ser libre bueno pues tiene su numerito de serie su pestañita por dentro está muy muy bien tiene bueno pues la típica mancha que sale en el reflector del fondo y aquí también pero que no afecta no tiene sangrados afortunadamente y tiene las dos chapitas tiene las dos chapitas ya tenemos ya conseguimos en su día otra versión o sea otra como ésta que tiene su tapa de pilas pero la pestañilla está rota si no recuerdo mal y le falta una de las dos chapitas creo que la derecha pero no no lo juro porque no o sea no no estoy seguro al cien por cien os dejaré enlace también aquí en la descripción en el que sale la maquinita y casualmente me costó lo mismo me costó lo mismo que aquella me ha costado 10 euritos o sea que bueno pues todavía se pueden conseguir gangas en el en el mercadillo no allí no tengo pilas no tengo pilas para probarlas las pilas estas pues se las puse y no no tienen baterías se las las medí la chica me dijo mira las pilas tiene pero en la casa funcionaba y aquí no no ha funcionado o no mentira no allí si me las probó y luego cuando llega aquí a la casa ya no funcionaba o sea que las pilas están secas no lo siguiente y yo no me quedan más pilas ni tampoco me he acordado de comprarlas de hecho he tenido que buscarlas la porque voy guardando las bolsitas las voy poniendo otra vez se me empiezan a acumular desgraciadamente así que por eso es una de las cosas que la la jefa está diciendo ve sacando cosas y ve haciendo sitio que se te acumulan las cosas así que bueno mucha mucha alegría pondré imágenes si me da tiempo a comprar pilas pues pondré imágenes por aquí pondré alguna imagen de la maquinita funcionando y si no pues no porque como digo estamos estoy grabando a tope estoy grabando a full para dejaros vídeos bueno pues mientras estamos de viaje no y ya está hasta aquí 2023 el próximo vídeo será de las compras de 2024 a ver que echaré un vistacillo que la verdad es que bueno 2024 mal porque como como hemos estado malo pues creo que me dio tiempo a ir un fin efectivamente un fin de semana y un fin de semana pues eso es lo que hay una compra una muy buena compra pero solo hay una compra así que nada pues a ver si me da tiempo a ir voy a mirar el calendario si creo que me va a dar tiempo a ir otra cosa que consigamos algo no pero queda poco pocos pocos días para estar ya de vacaciones lo dicho así que nada espero que os haya gustado ahí de todo no tenemos pero sobre todo antiguo estoy pues pues de la misma época prácticamente no la esta maquinita guin and watch estas cientitas de spectrum y bueno pues esto para pegar tiritos en el con la play 3 espero que os haya gustado el unboxing que os haya sido entretenido y bueno pues nos vemos en el próximo vidito adiós